Emilio, contame sobre la actividad que realizaron en Corrientes y Córdoba hace instantes. Mirá, la actividad tiene que ver con basta de promesas. El gobierno el año pasado sostuvo desde el Ministerio de Innovación y Cultura que había unas horas que se creaban y que se iban a pagar, y este año seguía ese cuarto complementario, después te explico mejor cómo es, y ese cuarto complementario seguía este año, hasta final de año, pero se empezaba a cobrar desde enero en adelante, obviamente. Bien, fue una protesta en contra de esta. Exactamente, ¿qué pasó? No se pagaron las horas, desde enero hasta julio. Recién en agosto se empieza a cobrar algo y esas horas hay una compañera que tiene 80 mil pesos, como si fuera un ahorro, ¿no? Pero en estos tiempos, digamos más que un ahorro, la compañera está desarmada. Igual te hablo de una situación cuando son un universo de mil horas y 300 que también dependen de Innovación y Cultura. Total, 1300 horas. ¿Esta situación se da acá solamente en Rosario o a nivel provincial? Esta situación se da de algún modo a nivel provincial. Es verdad que el departamento Rosario, digo el departamento, no la ciudad de Rosario, tiene muchos de los profesorados de toda la provincia, pero hay profesorados en toda la provincia que tienen creación de un año, ¿no? Y de ese año algunas materias son estas horas que no se creaban. Algunas se crearon en agosto, otras estaban por crearse, la promesa era que se creaban, ahora se crean aparentemente, pero ¿qué pasa? Desde enero a julio es lo que estamos exigiendo, que basta de promesas, queremos que se responda. Estamos a 6 de noviembre y el 12 se hace la barrida en el sistema. Después del 12 se pasaría para el año que viene, para que te des una idea. ¿Cómo sigue esta situación? ¿O si se va a plantear una denuncia? ¿O cómo lo encuentra el sindicato? En este momento el sindicato está peleando por varias cosas a la vez, Pero tiene que ser clara algunas cosas. En este momento hay un operativo de auto-evaluación en los institutos, que viene a nivel nacional, decimos no a eso. Defendemos la educación pública y no queremos que se baje el presupuesto. En educación, tampoco. Por el otro lado, con esta situación puntual, estamos exigiendo que en lo inmediato se resuelva esta situación. Y por el otro lado estamos pidiendo que la continuidad pedagógica de los estudiantes no vuelva a cortarse y tampoco que porque la sostienen los docentes, después del Ministerio no se les pague. Esta situación o esta problemática se suma a un montón de otras problemáticas que se están viviendo en la educación en la Argentina de hoy. ¿Cómo se vislumbra para terminar ahora el ciclo electivo y empezar lo del año que viene? Mirá, hay que tener algunas cosas claras. En este momento hay un 40% del salario del docente que se perdió con la devaluación del peso. Digo, ¿con esto qué quiero decir? Es como si nos hubiesen sacado el 40% del bolsillo y ningún trabajador se dio cuenta. No solamente los trabajadores docentes. Esto hay que poner en un contexto que se está perdiendo poder adquisitivo, le dicen. Pero eso hay que entender que nos sacaron dinero las grandes corporaciones, los dueños del poder. ¿Qué significa que nos saquen dinero? Que lo que nos dicen que nos dan vale menos que lo que realmente valía en enero, por ejemplo. ¿Cómo se puede afrontar esta situación? Mirá, hay una cosa que en el nivel superior que es de donde te hablo es muy importante. Hoy en la clase pública había docentes que cobran todos los días y bien. Esos docentes estaban ahí. Había profesorados que tienen problemas con dos horitas en un cargo y estaban ahí. Y había docentes que tienen problemas y estaban los estudiantes de esos docentes diciendo nosotros queremos que a nuestro... Eso se llama solidaridad. La única forma de enfrentar estas situaciones sociales es con solidaridad. Encontrándonos con otros y también haciéndole frente, encontrándonos en la calle, a un gobierno, a una patronal que nos está, como decía antes, sacando hasta nuestro propio sueldo. De alguna manera va puleando también directamente la educación pública, la educación general. ¿Qué importancia tiene que los jóvenes, los alumnos, estén apoyando a los docentes en esta lucha? Mirá, la continuidad pedagógica, el que más la sufre, no es el docente. Es el estudiante. Un estudiante que tiene práctica de cuarto año, que es el último año de la carrera y solamente tiene seis meses. El problema más grande lo tiene el estudiante porque los primeros seis meses no dio clase. Lo cual ahora significa más evaluar que aprender. Eso estamos en un problema. Así no queremos la educación. La educación es un proceso y lo importante del proceso está en el año académico. Y eso es de algún modo lo que fortalece esa unificación entre estudiantes, docentes y estudiantes, decía alguna frase, unidos y adelante.